hola chicos y chicas yo soy crax23 ya estamos en un nuevo gameplay de mycroft pierda no quise hacer eso y ahora vamos a jugar a un juego random no se ya veremos a cual a ver a ver a cual por ese point rune eso no se que es point rune vamos a ir a point rune porque si vamos a darle aca a ver que pvp una la rica y afuera pvp es que igual a eso pero hay ni a su provincia servidores un trabajo vamos a ver y todo por aquí Vamos a entrar en una parte en línea y ya Andate a la chingada, andate a la chingada Andate a la chingada Fu** man, fu** man Unf, unf, unf Fu** I'm f***ing Fu** Fu** ¡Un palo! ¡F**k, man! ¿En serio no jodas? ¡Un palo para...! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso tiene aspecto ardiente, no mames! ¡Me cago! ¡Corre! ¿En serio? ¿No corres? ¡Ay, f**k! ¡Me morí! ¡Me morí! Bueno... Comencemos otra partidinha Aunque... Demasiado chica la cancha, eh... Primera vez que veo un juego del hambre tan... La cancha tan chica... ¡Ay! Con razón que se siente... ¡Ah! ¿Se podía ir por acá? No se sabía... Vamos a... ¡Untra partida! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ya empezamos! ¡Diez segundos! ¡Team! Voy a... ¡Agarrar y correr! ¡Agarrar y correr! ¡Andate a la perca! ¡No hay una mierda! ¡No hay una mierda! ¡En serio! ¡No hay una f**king mierda! ¡No hay una f**king mierda! ¡Hmmm! ¡Tengo una p**king idea! ¡Una p**king idea! ¡Una idea! ¡Una idea que sopapea toda la idea! ¿Cuál es esa idea? Ya la voy a... A ver, a ver... Si llego... ¡No llegué! ¡Que mala leche! ¡Voy a correr! ¡Voy a correr! ¡Voy a correr! ¡Voy a correr! ¡No vengo para acá! ¡No ves! ¡Ya puedo ir a entrar! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Encuentro esto! ¡Esto! ¡Esto! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató otra vez! ¡No! ¡Yo no sirvo para el juego del hombre! ¡No sirvo! ¡Uy! No me había dado cuenta que había visto acá. Pero había que hacer un parador de la chingada. Tenía que ir por acá, por acá, por acá, por acá, por acá... ¡Y llegaba! ¡Y llegaba acá! ¡No! ¡Empezamos! 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 ¡Flecha! ¡Sí! ¡Corre cabrón! ¡Corre por tu puta vida! Había un cofre. Ve la boca. Había un fucking coro... Un cofre. Un cofre. Un cofre. Un cofre. ¿Y ahora cómo hago? Un cofre. Un cofre. Un cofre. ¡Sobre! ¡Corre corte! ¡Corre! ¡Corre! ¡F questionnaire! ¡Corre! ¡Corre! Yo digo. Yo digo. Yo no estoy muy bueno para los juegos del matambre Yo no estoy muy bueno para los juegos del matambre ¿Por qué la tierra es? Ay, estoy bueno Wow Es fucking épico ¿Y esto? ¿Cómo que es acá? Vamos a aprovechar a ver A ver qué vamos a ver Oh wow, esto es una estructura Que hermosa No, fuck Este pelotudo ¿Qué va a pasar? Bien No vamos a separar de encima de eso Pero esto es sumamente épico Vamos a ir para allá A lo más épico de lo épico Lo épico de lo épico A ver, había un cofre por acá Me podría haber ido Por acá abajo Y como que nadie me vea Pero bueno, no se me ocurrió Como siempre Wow Esto es hermosamente épico Vamos a sacar una foto épica Oh yeah, motherfucker El juego del matambre Creo que lo dejaremos para aquí chicos y chicas Nos vemos para la próxima noticia No olvides suscribirte, darle like Y seguirme en Twitter y en Facebook Chau chau ¿Por qué te Do That Shit? A la próxima noticia Chau 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 ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal!